La gobernadora del departamento de Ilian Francisca Toro propuso en medio de las negociaciones que se vienen adelantando en Buenaventura tras el paro cívico en dicho municipio del Puerto del Pacífico que buena parte de los impuestos que tributan las empresas que tienen sede en dicho municipio sean pagados con obras. La gobernadora explicó su propuesta y dijo que esta modalidad está incluida en la nueva reforma tributaria. O sea el gobierno nacional le dice usted me paga me paga a mí cinco mil millones yo no le recibo los cinco mil le doy dos mil quinientos para que usted invierta en obras para esa región o sea Buenaventura en este caso que si se juntan los puertos si se juntan las empresas más importantes yo creo que haya muchísima plata de renta que el gobierno nacional puede puede dejar para que se pueda ejecutar en obras y así podríamos hacer muchísimas cosas que estarían de acuerdo con la comunidad que serían obras escogidas por la comunidad y así de esa manera se podría pues tener más recursos para el desarrollo social y económico de Buenaventura. La mandataria acompaña a los funcionarios del gobierno nacional que llegaron a Buenaventura a realizar las conversaciones con los voceros del paro cívico que buscan una salida a la crisis que se vive luego de nueve días de paro en dicha localidad.